Bueno y seguimos con los homenajes por tanto México como todos los países de habla hispanolante hemos perdido a una gran figura de la literatura y de las letras, así que para ti, Carlos Fuentes acércate, ve abrázame ve a sorreír, a recordar París a ser mi angustia déjame pasar una tarde más dime dónde has ido dónde esperas en silencio mío quiero estar contigo regalarte mi cariño darte un beso ver mis ojos disfrutando con los míos hasta siempre adiós mi corazón ve ve te quiero hablar ve a caminar vamos a jugar al juego en el que yo era tu princesa ven hazlo por mí ve y siempre a mí dame dónde has ido dónde esperas en silencio mío quiero estar contigo regalarte mi cariño regalarte mi cariño darte un beso verte locos disfrutando con los míos hasta siempre adiós mi corazón no hay un lugar no hay un lugar que me haga olvidar el tiempo que pase andando por tus calles junto a ti be y be quiero saber qué qué te he puesto sin mí siempre tuve algo que contarte dime dónde has ido dónde esperas en silencio amigo quiero estar contigo Regalarte mi cariño, darme un beso Ver tus ojos disfrutando con los amigos Hasta siempre, adiós mi corazón No hay nada que me haya olvidado Del tiempo que ha pasado ya Que no volverá, no hay nada más Adiós mi corazón No hay nada que me haya olvidado No hay nada más No hay nada más